Música Ha sido una una gran felicidad una gran felicidad que hayas aceptado hoy no tenías que cerrar ninguna calle ni nada de eso no, no, no yo estaba hoy en en la oficina porque también hay mucho trabajillo que hacer digital y escribir y leer cosillas o responder otras y eso, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cansado, Albino? Vea, voy a serle honesto no, todavía no ¿Cómo no? Yo esperaba que me dijeras que sí, que te ibas a retirar No, 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 no Todavía no, sea bárbaro ¿Hay el vino para el rato? Mirala, todavía no, no le voy a dar gusto yo ¿Hay el vino para el rato? Yo me la voy a jugar un poquillo más No, Albino, ya andate descansada No, 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 me la voy a jugar un poquillo más si las bases de la ANEP aceptan que me la juegue porque son ellas las que mandan Pero, Albino, eso es como Hay un roco del sector empresarial que me mandó un día vaya, vaya, ya, vaya guárdese en la casa Váyase, guárdese en la casa Hace poco Sí, eso fue en el 2018 con el despelote que se armó ¿Se acuerda usted? Sí, sí, sí Con los trailers y los carajillos de secundaria y toda esa nota Albino Decime ¿Vos te sentís querido, odiado? ¿Cómo te sentís? Yo te puedo decir Sí No, no, vea, yo digamos a esa altura desde el brete que uno ha hecho pues hay gente que lo estima ¿Verdad? Sí, hay otra gente que te recuerda a la mamá por lo menos todos los días ¿Verdad? Tú eres como un árbitro de fútbol Mira, es cierto no lo había comparado ahora los entiendo mejor Pero Albino tenés 30 años al frente de la ANEP Sí y tengo como 10 en la base O sea, 40 años En la lucha social, digamos Porque en los 70's No, en los 70's Empezaste en Alcoa Empecé en Alcoa Estabas estudiando y empezaste en lo de Alcoa allá en la UCR Que ahí fue la primera gaseada en Alcoa porque nos echaron gases en aquel momento 24 de abril 70 Que por eso es la plaza de ciencias sociales donde yo estudié ciencias políticas Bueno, ahí rememora esa fecha ¿Verdad? Que es como el primer despelote grande que hubo en este país después de los Y ahí andaba allá Y ahí andaba allá porque No, mira, es que yo recuerdo que al colegio que era en Napoleón Quesada llegó un diputado ¿En Guadalupe? Sí Porque yo soy de Guadalupe Sí, vea, nosotros éramos de los, digamos de las familias más pobres de Guadalupe O sea, nosotros vivíamos en, digamos barrio Santa Cecilia del barrio San Gerardo de Guadalupe y de Guayco Echá Entonces, ahí estuve como hasta los 17 años de edad ¿Todo el colegio hiciste? Y toda la escuela la primaria Luego, mi mamá trabajaba en la compañía NUMAR ¿Verdad? Y la asociación solidarista de la NUMAR hizo una selección de aquellos empleados que estaban más jodidos socialmente, económicamente y no le van dando una casilla La asociación solidarista Imagínate donde terminé yo en el sindicalismo y fue la asociación solidarista que nos dio esa casilla Entonces, mamá nos jaló al marimbero para allá Albino, pero empezaste entraste a la U y te metiste en eso al colegio Pero, ¿qué estabas estudiando? ¿Qué estudiabas? No, no, digamos yo me metí en Alcoa estando en cuarto año secundaria todavía Ah, no estás tan viejo entonces No, no, yo salí en el 7-3 Alcoa fue en el 70 Sí, correcto En el 60 Y no estás tan viejo Ya tengo 64 años de edad Empezando la vida, Albino Exacto Me dicen que sí para seguir luchando un poco más Sí Y eso Ahora no veo ese roco gringo que puede ser presidente Ah, sí Demócrata Sí, claro 78 años Imaginaste Si el más gana 78 años Pero no aspiras a la presidencia vos, tranquilo Ya has hecho una nueva No, no, no Estoy en la lucha social Ahí es lo tuyo Eso es lo tuyo Con buena parte de la gente que bretea con uno Albino, pero perdona que te interrumpa y que te pregunte pero hay muchas cosas que preguntarte ¿Y sí? Sos has estado al frente de la ANEP no porque te da la gana sino porque te eligen Bueno, en primer lugar en los primeros años recuerde usted que no había una fila de gente para ser secretario general era un brete muy cabrón desde el punto de vista de ¡Ay! Se cayó el muro de Berlín y se murieron las ideas socialistas o sociales y ahora hay que privatizar toda la bar y todo eso y ha sido una lucha jodida de todos estos años con grandes luchadores que también ha estado con uno ¿verdad? Por ejemplo yo no puedo dejar de olvidar en parte de mi historia de lucha social a un maje como Fabio Chávez en el ICE Don Fabio este otro señor en el INSS Rafael Mora Solano que ahora está también ahí en Anel pulsiándola ahí también Walter Quezada Fernández no sé si lo conoce que también tiene una faceta cultural artística coplero retailero pero también un maje con una buena visión política entonces nosotros tenemos mirar una vez nos amarramos nos encadenamos en las columnas de la catedral ¿qué no has hecho? una vez nos encadenamos en las columnas de la catedral y la huelga de hambre que hicimos en el 99 en el 99 que ahí está en los periódicos documentada ¿qué no has hecho? Albino ¿y por qué fue? ¿qué te dio? ¿qué te metiste? digamos que después de Alcoa ¿qué fue lo que sentiste? porque era liberacionista y después Pueblo Unido a Guardia Popular y después te saliste de los partidos y no querían nada con política partidaria y hasta la fecha y hasta la fecha es más yo me salí de los partidos antes de que se cayera el módulo de Berlín sí correcto es que yo entré a la UCR en el 7-4 en el 7-4 a generales a generales y había ocurrido el golpe estaba en Chile en el 7-3 entonces aquí hubo una oleada de chilenos y también argentinos y uruguayos porque la vara estaba horrible allá con los golpes de Estado y los militares y mataban sindicalistas y todo eso terrible entonces ahí yo fui conociendo gente en la universidad tuve un profesor que marcó mucho mi vida todavía está vivo ese señor se llama Elio Gallardo ah don Elio Gallardo ah bueno usted estuvo en la UCR entonces le debe sonar ese nombre por supuesto ese hombre era chileno y él pues en las cáteras que nos daba que por cierto a Rajal le pegué un 10 en la de él sin copiar sin copiar apura mire muy bien se llamaba pensamiento iberoamericano ah caramba sí sí caramba porque a uno ya entonces ya uno como que ya uno notaba por donde iba los social y la política y la economía pero de ahí también me ligue a cerca del 79 a la lucha contra Somoza la solidaridad en Costa Rica acuérdese como todo el pueblo tico se volcó verdad con la solidaridad y ahí fui ahí fui ahí fui hasta que me metí en ANEP y cuando te diste cuenta estabas liderando usted puede buscar hay los periódicos del año 84 del año 84 era presidente Luis Alberto Mung claro que sí volvamos a la tierra decían Luis Alberto Mung volvamos a la tierra pero él volvió a otro lado ah sea bárbaro déjalo descansar no no veía que el señor este con él te llevaste bien no no porque yo todavía no estaba en la base no tenía relación no estaba él todavía no estaba en la diligencia pero esa huelga penitenciaria la dirigí yo fue la primera la primera nueve días tuvo que intervenir Monseñor Manzanita se acuerdan Manzanita claro a mediar a mediar a mediar el arreglo de la huelga se firmó en el palacio arzobispal nueve días ah no ahí fue la primera vez que nos metieron en el tabo sí cierto porque yo creí que te habían metido hasta ahora en talamanca no 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 porque en el quinto día de la huelga ajá estábamos haciendo un bloqueo para variar bloqueo y se ríe al vino y esas pinches presas por culpa se había armado un despiche en esa huelga ajá en esa de la cárcel de las cárceles porque las cárceles las controlaban los trabajadores liderados por ANEP claro está entonces ese día hicimos un bloqueo ahí en el portón de San Cebas entonces ni entraban internos ni salían internos nada entonces llegó un juez cabreadísimo verdad un juez que puteaba a todo mundo verdad y empieza a decir y quien quien está aquí al frente de esto al vino la consigna era todos como como todos si si usted como se llama usted respondía a todos y decía una chavala una chavadora usted como se llama todos ah se llaman todos mandó a llamar perreras y nos metió todos todos ahí en Cueste Núñez que era antes la detención general en esa curvilla bueno ahí estuvimos 12 horas de 12 de mediodía dos de la tarde a la medianoche claro se armó un tortón porque los telenoticeros de entonces pasaron al país esa detención y entonces los pobrecitos trabajadores ganamos la imagen pública y ahí fue donde en cuál fue la que te encumbraste que ya te empezaron a distinguir como un dirigente al vino bueno yo participé en eventos grandes grandes yo contribuí eventos grandes la huelga esta de hambre en el 99 la huelga del combo ICE la de la revisión técnica vehicular y luego una serie de huelgas y conflictos institucionales pequeños grandes con otros sindicatos o solo como ANEP dando solidaridad apoyando gestionando financiando de todo eso hemos hecho al vino vos tenés hermanos de hecho ustedes son muchos son ocho con vos si tengo un hermano que se llama Gerardo Efraín Norman Angélica Vera Ileana y Javier son ocho con vos si todos con vida afortunadamente gracias a Dios y todos criados por mamá por tu mamá solita solita señora valiente una señora valiente ya murió ya murió tu mamá si fíjate que es de esas madres de la historia latinoamericana que que empiezan de un hogar muy humilde era la mayor crió a sus propios hermanos luego se enamora de mi tata el viejo Cholo Vargas conocidísimo verdad ¿Jalo Cholo o qué? Cholo no se lo hacía él mismo porque yo creo que no le daba verdad pero no le llegaba no le llegaba y ocho ocho hijos si y fíjate que no hay a tele fíjate que yo soy yo soy el primero de la segunda tanda ah caramba porque el señor ya era casado ay Cholo ya tenía nueve entonces el señor se enamoró de mi mamá dejó su primer hogar con nueve con nueve sí tuvieron un romance y nací yo pero fuiste un bolsillo o qué no porque él dejó a ya había dejado a su matrimonio ah ok ok entonces hizo una segunda relación con mi madre era bien bandido Cholo claro que era bien bandido si fíjate que el día del entierro yo fui yo creo que conocí como cinco medios hermanos que yo no los había conocido nunca ¿verdad? Albino pero decime una cosa entonces entonces este y no y papá era saliste bandidillo también ahí me la juego ahí me la juego para el gasto para el gasto porque yo me casé con la lucha social y todo eso Albino pero decime una cosa o sea ¿qué te dicen tus hermanos tu familia tu gente más cercana supongo que tienes sobrinos ya y todo si claro no no mira que este al principio de esto te voy a ser honesto mi propia madre y mi familia pensaban que yo estaba destinado sinceramente a sacarle de la pobreza así que como ya como ya más o menos verdecillos ¿verdad? un poco inteligentes pues ellos me imaginaban a mí no sé de ministro o ejecutivo y aparezco yo con estas banderas entonces al principio no se aguevaron se aguevaron y porque después como fue creciendo la lucha y el papel de uno entonces a veces se metían con la familia ¿verdad? y hacían llamadas anónimas a la casa y enjachaban a mamá ¿verdad? bueno yo de hecho supe que mamá muchas veces lloró por lo que yo andaba si eso te decía ella nunca me lo dijo pero ha de ser no sé si has compartido con ellos o hasta con tus sobrinos es que el hijo al vino y no sé qué así es mi tío si es mi hermano no 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 mis hermanillas me cuentan hay hermanillas mías que es que diría que todos heredamos así como el ¿así? de no dejarnos de nada sí sí entonces por ejemplo mi hermana Vera que trabaja en el poder judicial coste sin tráfico de influencias ella solita consiguió el brete ¿verdad? para aquello de no sé yo más bien creo que ser familia tuya es bien jodido creo que lo contrario más bien vea ella dice que a veces como en dos o tres ocasiones se agarra con el taxista se agarró con un taxista o ella como le ha tocado atender un despacho judicial entonces recibe documentos un día llegó y me llegó a buscarme solo para desahogarse mira al vino y me agarré como un viejo hijo de puta de esos encumbrados abogados y mira todo lo que dijo se le salió todo a él a la abuelita ¿verdad? porque llegó y dijo que por culpa de usted no había podido entregar unos documentos en el registro público y que ojalá a usted le pasara y entonces mira que yo lo paré me dice mi hermana a ver yo lo paré y le dije señor usted está hablando de mi hermano y dice que aquel maje cambiaba de colores que no hallaba ni que hacer cogió los documentos y se devolvió después de todos los epítetos que me había dicho si le va a pasar a Iliana le ha pasado también a Angélica le ha pasado y por eso decidiste no hacer familia y no tener hijos es que mira que para estar en esto completamente como yo he estado en realidad yo me he dedicado demasiado a esto porque esto ha implicado estudios ¿es tu pareja? pues sí pues sí claro las birritas uno se las echa a veces en cuando eso te quería preguntar yo creo que usted va a tener aquí una copita de vino una copita de vino es que me han restringido el presupuesto al menos pero ya sabes esto de la pandemia todo nos ha golpeado yo creo que ya en las próximas entrevistas ahí te vuelvo a invitar y nos echamos bueno ahí si quieres echamos un vinito ¿qué costa? soy virrero ¿verdad? ¿ah sos virrero? sí, sí, sí yo ayudo a esa gigantesca empresa sacaste un video sacaste un video criticando a Florida y todo el asunto no, no vos no sacaste el video la sacó la gente la sacó la gente de la Universidad de Costa Rica que por cierto ya Florida lo aclaró lo aclaró o lo contrastó dio su versión pues dio su versión su versión sí, pero un video tuyo yo también lo vi que ahí como que bueno y nosotros nos hemos metido a cuestionar a husmear cómo declara impuesto la gente las corporaciones y las empresas pero bueno que ha sido una lucha durísima que hemos tenido todos estos años y eso no está mal eso está bien no, porque ya un poquito porque yo o sea pensando bien una democracia sin justicia social no funciona una democracia tiene que haber un balance estamos claros Albino pero entonces si te echas la virrita sí, claro yo me echo las virritas ahí con el circulito íntimo ahí ahora en la pandemia ya casi no se puede pero tener círculo íntimo digo yo porque a vos mucha gente te quiere joder Albino y entonces por ejemplo yo estoy aquí y oigo algo Albino y te sapeo porque mucha gente no, porque digamos yo casi no voy bueno ya hace tiempo antes de la pandemia dejé ir a lugares públicos te imagino que te quieren pegar más de alguna vez te ha pasado que te retan a pelear sí, pero mira qué interesante después del combo fiscal no, el fiscal el 2018 yo coleccionaba madrazos al día un madrazo aquí otro madrazo allá y todo eso yo no tengo carro yo andaba en taxi o andaba en bus entonces después de ese pelote que se armó en el 2018 mucha gente abrió los ojos digo yo a la puta esos madres de los sindicatos tenían razón ¿verdad? ¿y ya te quieren un poquito más? te quieren un poquito más ¿será? por lo menos yo lo percibo yo tengo un twitter ¿verdad? sí, sí que pones cada cosa al vino pero yo no veo los comentarios lo ven otros compañeros lo ven y me los comentan porque yo veo que a algunos se les riega la vida pero vos tenés hígado sí, claro yo ahora tengo ya un lomo de elefante yo un lomo de hipopótamo ya las cri al vino pero es que vos sos otro poder casi que otro poder de la república aunque uno no lo quiera admitir vos sabes porque yo estoy seguro y te lo voy a preguntar así vos estás en esto más o menos pongámosle del 90 para acá porque todavía en los 80 sería así sí, no 91 para ser exacto ok que fue el primer año secretario general Rafael Ángel Calderón Rafael Ángel Calderón José María Figueres José María Figueres Miguel Ángel Rodríguez Abel Pacheco Laura Chinchilla Oscar Arias otra vez Guillermo Solís y este maje que está ahora ¿cómo este maje? este maje es el presidente no, para mí para mí pero le dijiste el nombre a todos y le dices sí, bueno este señor Carlos Alvarado está bien pero para mí ah, por eso pero lo que quiero decir es que no lo pones a la altura de los demás no, no ¿por qué? porque yo estoy convencido que él resultó ser un estafador político un estafador político sí señor ya vamos a hablar de eso pero antes quiero que entonces por eso ya estás en esta vaina y todo los presidentes te llaman Albino te llaman al celular o te mandan un mensaje a veces bueno vea o con cuál has tenido una muy buena comunicación la mejor comunicación que yo tuve con don Abel sí, se llamaban don Abel Pacheco sí, ese era un señor recuerdo una historia con don Abel aquí entre nos un día un día nos invita a una reunión en casa presidencial creo que fui con Fabio Chávez sí y la verdad es que yo veo aquel escritorio de madera una madera yo no sé si todavía está ahí el de don Abel sí, el escritorio presidencial digamos bien lustrado brilloso ¿verdad? que casi uno que se peinaba pero ni un puto papel en el escritorio ah, limpio yo no dije nada ¿verdad? mucho brete no hay bueno, otro día en un programa cuento la anécdota que le estoy contando a usted la cuento ¿verdad? hay que que al día siguiente me llamó don Abel sí porque en casa presidencial monitorean todos los programas ¿verdad? y le hacen reportes a los jerarcas mira Albino como habla él yo no soy un vago no debiste haber dicho eso yo lo primero que hago es revisar los documentos en mi escritorio y distribuirlos porque yo soy muy ejecutivo allá allá ¿verdad? ajá pero entonces se enojó pero te llevabas bien con él sí, porque mira que él hizo una cosa una cosa memorable que a mí se me quedó grabada en el corazón para toda mi vida el viejillo era bien inteligente además ¿verdad? es porque no se ha muerto don Abel perdón y es una cosa que a toda la familia se lo va a aplaudir siempre no es que un día me dice ¿albino usted tiene a su mamá viva? estaba viva sí, claro le ha sido un Abel ah, me dice ¿y usted me puede dar el número de ella? me sigue en la casa ella no tiene celular llámela en la casa pues un día llego yo a la casa y mi mamá no lo podía creer que la había llamado el presidente ¿cómo? me llamó don Abel mamá ¿cuál don Abel? albino el presidente ¿cómo la llamó? sí y ha de creer que me invitó un café carajo por mi santa madre que está en los cielos por Diosito se la llevó a casa presidencial aquella señora se mandó a hacer un vestido nuevo se arregló el pelo pero albino eso era estrategia también para tenerte contento por supuesto por supuesto no, no, no no me lo chupé el dedo porque después le cuento con el no al TLC con el no al TLC porque el TLC pasa en el gobierno de Arias no pasa en el de Abel y ahí habíamos hablado Fabio Chávez es testigo bueno, pero es que Abel Pacheco ha dicho que con él no pasaba así es él no lo dijo yo solo garantizo conmigo no pasa pero ya no los había garantizado nosotros que no nos preocupáramos hagan lo que tienen que hacer ustedes muchachos decía pero el TLC en mi gobierno no pasa no, el cuento con mi mamá es que lo hizo por dos veces ah, dos veces la volvió a llamar antes de despedirse de la presidencia y otra vez la señora fue allá ah, qué bonito sí sí, sí, sí pero entonces en orden con Calderón Funier ¿cómo te llevabas? con Calderón Funier no hubo mucha no hubo mucho con Calderón el primer bochinche fue cuando sacaron la primera vez que iba a haber movilidad por Sosa ah, sí, sí y se le armó un bochinche y se armó un bochinche y se cayó su ministro de Hacienda Telmo Vargas Telmo lo votó lo votó el bochinche ¿verdad? luego vino eh luego José María Figueres ¿cómo te llamas? José María Figueres con José María Figueres como presidente no hubo ningún contacto después de esto ¿verdad? hemos hablado hemos hablado sí sí, sí un día un día estábamos ahí en oficina trabajando todo el mundo ¿verdad? y me llama la recepcionista y dice Albino es que aquí lo busco un señor ya voy, ya voy dígale que me hinchan necesito ahí atiende a todo el mundo ¿verdad? como los cinco ay Albino qué pena pero aquí está el señor esperando aquí está en la recepción ay pero ya voy pero quién es me dice don José María Figueres ¿qué? sí don José María Figueres y de verdad abajo yo a ver hay un expresidente en la república en el local sindical y eso no es todos los días no es todos los días mira así como es también mira fíjate que pasaba por aquí en el carro vi ahí que dice Anep y me bajé a saludarte y me dijo así literalmente mira a mí era cuando le decían hijo de puta ajá mira viste que me están diciendo hijo de puta ¿le decían? sí, sí por las redes sociales creo que le dicen y entonces me dice y viste que a vos también te dicen hijo de puta Albino hasta la fecha le digo yo sí hasta la fecha bueno hasta la fecha entonces me dice y por qué un hijo de puta con otro hijo de puta no se pueden juntar a hablar del país y ahí sigue una comunicación que se ha perdido porque creo que el maestro fue al país no sé ¿Albino y con don Oscar? no, con él nunca hubo con él fue pero con él sí te llevan mal mal, mal recién nombrado presidente en segunda ronda este varios sindicalistas ahí fueron de alfombra del maje ¿verdad? y entonces y yo ¿por qué iba a ir? ¿verdad? y yo dije ahí todavía existía el periódico al día y yo dije yo no voy a firmarle el anillo a besarle el anillo al presidente ¿verdad? porque se hizo un gran brete para que no quedara hicimos un gran brete para que no quedara y casi no queda acuérdese usted que hubiera sido un triunfo casi que tuyo sí faltaron como como 25 mil votos que perdona yo siempre creo que a Otón Solil le robaron esa elección porque acuérdese usted que hubo 700 mesas como decían los campesinos averiguadas al vino compras birras de la cervecería pero yo creo que no compras la nación ¿verdad? le voy a confesar honestamente que sí compro la nación pero la nación no te gusta sí señor ¿por qué? porque yo tengo que leer qué piensa el enemigo es tu enemigo la nación es tu enemigo sí porque ellos tienen una ideología ellos expresan una visión país ellos expresan digamos una concepción de la sociedad que colisiona con los valores que nosotros defendemos en ANEP y en el movimiento sindical que nosotros representamos entonces yo digo sí el enemigo sí no les doy declaraciones no les doy declaraciones cuando ponen mi nombrecillo lo piratean ahí en el Twitter o lo piratean de otro medio porque jodieron mucho han jodido mucho sobre todo ligándome con Fabricio y con Nueva República y que entonces que todo lo que pasó en el 2018 los bloqueos y todo en una estrategia que yo había concertado con Fabricio una novela armaron una novela eso es más pero sí hay que leerlos porque ellos representan un sector muy poderoso en la sociedad todavía todavía espero que no por siempre don Pepe decía que lo único que le faltó fue quemar la nación Albino ya vamos a seguir conversando quiero que conversemos de vos saluda así con agüita quiero que conversemos de vos es del tubo verdad porque es de allá es de allá quiero que conversemos de vos porque yo te voy a decir una cosa Albino ya cuando uno te conoce no sos tan cabrón tenés tus cosas pero bueno pero pero es que esto te lo puedo decir y todo Albino pero con toda franqueza juepucha cuando uno Albino va en una presa y hay una manifestación adelante y uno dice este hijo de puta de Albino bueno perdóname pero un hijo de puta reconoce a otro ¿verdad? muy bien Albino ¿verdad? ya vamos a seguir Albino ¿verdad? pero ¿qué pasó? que en Costa Rica la lucha social agarró un auge después de los noventas y ese auge salió de las tiendas sindicales en las que yo vengo y ya desde antes ¿me entiendes? entonces tiendas de lo que se llamaba en aquel tiempo sindicalismo clasista o sindicalismo muy ligado a los partidos políticos pero después de los noventa nosotros dimos un vuelco ¿verdad? y yo medio escribo ¿verdad? sí, sí, sí yo tengo el honor de escribirle al grupo extra por semana ¿verdad? que la extra sí la compra siempre no, no la extra es es un aliado tal vez así como la nación es tu enemigo la extra es un aliado la extra difunde mucho la nota social digamos la lucha social entonces no solo yo la quiero sino todo el mundo que está en la lucha social incluso hemos llegado a decir si vos haces una lucha social y la extra no la reportó no existió caramba así es la cosa en los sindicatos en el movimiento ecologista en mujeres en movimiento comunal y todo eso ¿verdad? porque siempre don William Gómez que en gloria de Dios esté a mí me dio una columnita que toda doña Yari me la conserva ¿verdad? todos los miércoles aparece una opinión mía ahí entonces la extra también ha ayudado al equilibrio la extra ha ayudado al equilibrio bueno Albino bueno Albino ya vamos a seguir ya vamos a seguir porque quiero que me hables de Albino la persona para que la gente te conozca un poco más y vea que también sos un ser humano claro claro soy un ser humano yo todos tenemos cosas buenas y cosas malas y cosas malas yo he escuchado ¿qué rock te gusta? ¿el rock pesado? bueno el rock pesado el rock psicodélico ¿qué grupo es que...? ah yo soy fanático de los Beatles ¿en serio? si usted me habla mal de los Beatles me habla mal de mi abad mira lástima bueno si y de los Rolling Stones y de los Doors y es que soy de esa generación si sesentona 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 setentona ah los Rolling Stones los Doors los Doors los Creedence Cribor y Revival antes cuando era más jovencillo y tomaba más virrilla yo me metí a esos barreros si en secundaria le hice ¿le hizo? si claro ¿al puchito de marihuana o algo más pesado? no no al puchito de marihuana si porque cocaína si ya es más jovencillo ah no cocaína el que se mete a cocaína no sale difícilmente sale ¿y cuántos puritos de marihuana te fumabas? mira fumábamos como en cuarto o quinto año ajá porque era también uno a uno si era como un reto de reconocimiento entre nosotros para demostrar hombría o valentía y pelo largo ¿no? usé pelo largo claro que si y chacletillas no 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 tenis pantalón campana pantalón campana si hueputa tenía un chaine más que el chaine vos sabes que si es que esa era la época esa era la época claro si si tenía un chaine que era para mi el chaine de lujo una camisa morada una camisa morada una camisa morada un pantalón verde no si y yo me sentía si más rico de los ricos si vistiendo así unos 70 y con el pelo largo era otra época pero si te gusta la música entonces mucho ah si si llora bueno me hice una colección de compactos verdad ahí la tengo guardada deberías digitalizarla porque ya si si hay que hacer todo eso pero pero si vieras que que la música fue como un refugio para mi porque un refugio al menos de que desde la soledad de un adolescente que crecía con con la responsabilidad del cuido de los hermanos verdad ah te tocó cuidar a tus hermanos pues si en medio de las carencias económicas mamá tenía que trabajar verdad mamá hubo épocas en que tenía estado bretes verdad no eras clase media ni siquiera no no éramos clase media eras pobre éramos pobres por eso yo esto a mi impactó mucho porque vea yo llegué a la universidad de Costa Rica ahí saqué generales gracias al estado social pero yo nunca hubiera podido llegar si hubiera nacido en Nicaragua o en El Salvador o en Honduras y como fue tu niñez Albino si tienes chance para jugar con los compañeros y amiguinos la niñez la niñez mía en barrio San Gerardo en barrio San Gerardo era muy flaquillo yo era muy flaco pero muy muy flaco y es que pues no comíamos bien o sea mamá hacía lo posible pero pero ese verdad nos daban la leche de la alianza para el progreso en la escuela cuando el gobierno de John Kennedy y luego de Johnson son los 60 Salvino estamos hablando de si si principios de los 60 si porque yo yo entré a primer grado 56 yo era 556 57 58 59 69 68 67 66 en el 65 estaba en primer grado 66 en segundo ya yo me acordaba de la política en el 66 la pugna entre José Joaquín Trejo Fernández y Daniel Oduber desde el chamaco ya yo ya yo me metí esos nombres en la jupa que Daniel Oduber perdió esa elección con José Joaquín Trejo es que traías eso si ya traía eso se sabe y como te llevabas con tus hermanos al ver bueno con mis hermanos era un yo era muy severo imagínate que tenía que bueno nosotros nos pasamos a vivir a la juelita a mitad del curso lectivo del año 73 mamá no quiso hacer traslado de esta escuela porque dijo que era un trastorno entonces yo recogía a Efraín a Angélica a Norman a Javier y sí a ellos cuatro en principio los recogía cuando terminaban la escuela yo salía del Napo nos coordinábamos nos veíamos ahí en el parque de Guadalupe coger bus centro de San José caminar unas ocho cuadras a la parada de la juelita hijo de pucha yo con cuatro pero tenías poco tiempo entonces para vos yo tenía poco tiempo para mí sinceramente entonces lo dedicaba a ellos a las tareas de la casa y al estudio ¿qué te faltó de niño? que hoy pensé si que llegas a mí me faltó sinceramente el cariño de un padre te faltó la figura paterna la figura paterna sí él trató al final de su vida acercarse a mí pero ya no no valía la pena cuando me gradué de quinto año ¿y no hubo algún tío o alguien que suplantara esa figura paterna? y mamá fue todo mamá fue el centro una mujer dura fuerte aguerrida breteadora honrada ¿verdad? yo no tengo un solo caso de corrupción en esta carrera nunca me había acusado porque me robaba un 5 nada ¿se ha dicho mucho? ¿se ha dicho mucho? pero ¿qué? Albino y el amor ¿te has enamorado alguna vez en tu vida? pues sí uno tenía sus romances y todo pero siempre esos son lances los lances los lances usuales lo que pasa es que de ahí es que era por lo mismo lo mismo la lucha social las responsabilidades las sensibilidades ¿verdad? es decir y nunca tuviste hijos de nada no no tuve hijos y entonces yo me dediqué a esto a ayudar a mis hermanos a mis hermanas a ayudar a la casa todavía yo sigo ayudando a personas yo puedo ayudar ¿verdad? desde ese punto de vista pero yo ahorita soy una persona miras que soy una persona muy realizada ahorita ¿te sentís bien? yo me siento bien sí siento que falta algo que yo puedo dar un poquillo más en la lucha social ¿ya estás pensionado ahora? yo estoy pensionado en la caja de la caja yo cotice 44 años ¿44 años? sí porque yo estoy en una planilla desde los 18 años mi primer trabajo fue en embotelladora tica coca cola para que sepa ¿qué hacías ahí? asistente de la bodega yo entregaba las piezas que las piezas que ocupaban los choferes o los camioneros ¿verdad? un rol que un tornillo que una tuerca entonces yo hacía todo eso pero había un gerente el gerente del taller era un verdadero hijo de puta trataba muy mal a los trabajadores ¿verdad? entonces a la hora el cafecillo yo vi a aquellos majes refunfuñando allá fulano de tal le decían tal por cual y yo un día me cabría y les dije ahí en el comedor pero ¿por qué no hacen un escrito? ¿por qué no hacen un escrito? reclamo a la herencia reclamo hay que trabajar tranquilo creo yo y si este majes nos trata mal nos trata yo me incluía hagamos algo oiga hice el escrito redacté el escrito recogí firmas me echaron a los tres días me echaron ¿y si? por el votador pero el cabrón gerente también le echaron al mes siguiente de algo sirvió Albino a veces no sentís cuando estás en que se te va la mano te pregunto no sentís que se te va la mano con las medidas que querés adoptar para presionar al gobierno para que tome determinada decisión es que digamos las decisiones nunca son unipersonales si usted está en una lucha social pequeña grande X o Y usted siempre trata de articular la toma de decisiones dentro de su propio bloque o con las alianzas que tengas en esa ocasión entonces muchas veces la decisión no depende solo de mí depende de las fuerzas se dice que yo que yo tengo una facilidad de comunicación ¿verdad? que eso por eso pareces tanto por eso porque he tenido eso me han dicho ¿verdad? que tengo una facilidad de comunicar yo creo que soy llano yo no creo que yo sea prepotente arrogante y soberbio si me molesta mucho la de lealtad eso no lo soporto los dobles juegos ¿verdad? eso que hay mucho en lo que te desarrolla terrible en nuestro nuestro mundo el mundo sindical pico tiene mucho de eso Albino y has tenido un momento donde has donde has sentido la muerte cerca por andar en esos alborotos y en esas cosas que en las que te han metido a veces o te han amenazado sentir la muerte cerca no pero si hemos recibido amenazas muy bravas hubo una época fíjate que seguro alguien creyó en serio aparecían caites viejos ahí en la entrada de Anep aparecía apareció un caite viejo con una leyenda te vas a morir por cual ojalá te de cáncer ¿verdad? toda esa cosa ¿verdad? y cartas así donde te decían bueno que eras casi que Lucifer ¿verdad? pero bueno yo de ahí no pasaba de ahí no pasaba pero hay gente que cree en eso sí, sí, sí entonces y en redes te asolean la madre a diestra y siniestra pero no lees redes entonces o sea te cuentan pero vos no lees redes yo no digamos yo tengo un twitter y yo no leo los comentarios que hacen yo nada más lo pongo ahí ¿y whatsapp lo utilizas mucho? ah sí el whatsapp de todos los días pero en whatsapp me escribe o me comunico con la gente con la que tengo relación en ese aparato yo ando más de 10 mil contactos en este momento de todo lo que es la ese teléfono de Albino va a decir cosas importantes pues sí hay cosas muy importantes hay cosas muy importantes y hay gente que que interesante porque en estos momentos hay gente que no es clase trabajadora pero hay gente que está harta de lo que está pasando ya que interesante Albino vos sabes cosas te pregunto de algún presidente o algo así porque a vos te llega la información de varios lados sí y vos sabes alguna cosa que decís pucha si yo llego a decir esto que sé bueno sí como en tres oportunidades tres oportunidades lo que pasa es que en primer lugar te dicen cosas y no te dan pruebas pruebas entonces y no puedes no puedes una vez se enojó mucho un presidente cuando revelamos que se aumentó el salario Miguel Ángel Rodríguez no más entrando ¿verdad? no más entrando Miguel Ángel Rodríguez se aumentó el salario al doble y se armó tal escándalo nacional ¿verdad? que hasta impactó mi familia porque mis hermanillos se sintieron investigados también ¿así? ah sí Miguel Ángel mandó a ver qué tenía yo escondido qué tenía yo escondido para contrarrestar la cosa es que el MAE como en el mes de abril hace una cadena nacional y anuncia que renuncia al incremento salarial pero mira ¿qué es? entonces se armó en el país por eso ¿verdad? y yo tuve en mis manos eso me lo dieron me lo documentaron y lo tiré y nunca se me olvida porque lo tiré un 28 de diciembre el día de los santos inocentes y los colegas suyos de ese momento que llegaron a la conferencia de prensa en él creían que le estábamos tomando el pelo y era cierto era cierto Albino ¿el deporte te gusta? ¿no te he visto hablando mucho? bueno vea soy liguista ¿soy liguista? soy liguista ¿cómo lo irán a tomar eso los liguistas? soy liguista ¿verdad? soy liguista y el presidente el presidente del club fue contrincante mío en la época del TLC con Estados Unidos él estaba en el sí pero él estaba en el sí y yo estaba en el no claro está entonces desde que él llegó a ser presidente del club la liga no es campeón no sé entonces al mínimo ¿verdad? eso es un dato real sí pues sí es un dato real ¿verdad? ok pero soy liguista sí sí soy liguista ¿y en los partidos de la liga o no? sí claro sobre todo soy liguista tengo compañeros sapricistas los juego tan antes o me joden mucho cuando la liga le va mal ¿verdad? ¿y solo el fútbol? porque yo digo soy este prefiero ser del once tigres de Acosta antes de ser sapricista ¿y solo el fútbol te gusta? ¿ah? ¿solo el fútbol te gusta? mira no a mí me gusta mucho cuando llegan los Juegos Olímpicos ah te gusta me gusta ver porque hay deportes que son arte la gimnasia en el agua la natación o sea hay deportes que de verdad revelan una gran expresión del desarrollo de la conciencia ¿y has ido a los estadios o no? bueno le voy a contar una ley entonces se va a morir de risa a ver una vez este los colegas de sindicales de Cataluña porque en Cataluña hay un fuerte movimiento independentista entonces hay un movimiento sindical con mucho perfil nacionalista me invitaron y dentro del tour incluía una visita al estadio Camp Nou Camp Nou y a presenciar un partido del Barcelona bueno a partir de ahí me hice también como seguidor del Barcelona porque me contaron que durante la dictadura de Francisco Franco era tan fuerte la represión que los catalanes se expresaban aprovechando los juegos de fútbol del Barcelona y el Barcelona de hecho era que todo este lío independentista el club se pronunció por la independencia de Cataluña con respecto a España entonces nos invitaron a ver un partido bueno después de llevarnos a recorrer ese estadio que es una monstruosidad verdad porque es como un gigantesco centro comercial dentro del estadio que ahora estaba oyendo ahí yo también veo informaciones deportivas que el club es por herediano quiere hacer como un modelo de estadio así que incluya un centro comercial entonces viera usted que ya después del recorrido todo uno impresionado ahora sale patinaje las tiendas y toda esa cosa a ver el partido y era un partido del Barcelona creo que era con el Atlético de Madrid de Madrid buen partido creo que un entrenador de los dos equipos no sé era Johan Cruyff todavía estaba vivo del Barcelona y la cosa que nos sientan así muy cerquita de la gramilla entonces uno ve muy bien los jugadores y yo veo un carajillo o un majecillo de baja estatura que se mueve como un bólido no me digas verdad espérate se mueve como un bólido y se me ocurre a mí preguntar ¿cómo se llama ese jugador? Lionel era Lionel pero la pregunta sonó casi que una herejía como este pedazo cabrón no va a saber quién es este maje y entonces un español un colega me prestó el celular e hice una llamada a mi compañera María Laura que es seguidora de Messi y su hijo también y le puse a ella así el ensordecedor ruido de ese estadio y aquella compañera todavía trabajaba conmigo no cabía de la de la emoción y le traje algunos souvenirs que pude comprar porque es muy caro ustedes tienen plata vos tenés plata no yo no tengo plata lo que tengo son deudas si quiere cuando quiere va conmigo va conmigo a copes servidores y lo llevo conmigo al banco popular y le enseño cómo estoy tienes plata no tienes deudas ese es el timo que han dicho de mi yo tengo entendido que vos sos un madre de harina que tenés plata que peleas por eso pero que también comes caviar eso es parte de los mitos urbanos o mitos políticos de albino vargas ahorita me seguís contando porque todo el mundo me conoce bien todo el mundo sabe bien ¿tenés deudas todavía? claro que sí tengo deudas ya no debería tener deudas no debería tener deudas pero me endeudé bueno yo le tengo que hacerle frente albino ahorita pero plata no tengo ¿estás seguro? seguro por mi santa madre ¿ahí anda la billetera? sí lo que anda es la tarjetilla de pago del banco popular y otra tarjetilla ahí que para comprar cosas pero no tengo plata ¿te vas de vacaciones albino? ¿tenés vacaciones en algún momento? no en helicóptero te vas en helicóptero menos deja al presidente que se vaya a vacaciones albino oiga pero ¿cómo se le ocurre al primer ciudadano de este país al primer ciudadano de este país con tanta gente sufriendo llevándose la puta en unas vacaciones de ese tipo el hombre estaba cansado bajalo que se vaya en helicóptero no, no, no no, no albino ahorita seguimos hablando porque quiero que me contes ¿qué lees? yo no sé ¿qué lees? ahorita me contás toma agüita albino porque necesitas que agarras ¿cómo se llama eso? lo de las huelgas que agarras el megáfono el megáfono cuántas barbaridades va a decir ya seguimos albino sí, sí, sí está bien está bien lees, perdón de fondo lees todos los no, no, digamos obviamente mi primer periódico de referencia es diario extra diario extra lo veo en las mañanitas a veces lo veo no más levantándome la cama yo me levanto a las cuatro cuatro y media entonces lo veo ¿a qué hora se levantas? cuatro, cuatro y media ¿tan temprano? sí, porque yo tengo ya muy disciplinado eso y hay un grupo de trabajadores muy importante para ANEP que son los señores que recogen basura en las municipalidades claro, que has hecho en las municipalidades exactamente entonces para hablar con ellos de un problema llevarles una solución cualquier cosa tiene que ser esa hora antes de que se vayan a trabajar a las seis ah mira, entonces por eso te levantas a las cuatro o sea, vago no sos porque tenés pinta de platero y vagabundo esas son las dos ofensas que yo no soporto que me digan vago y que me digan que tienes plata corrupto no, nunca me habían dicho que tenía plata ahora me lo está diciendo usted porque uno no lo sabe que estoy limpio vean, obviamente la extra ¿verdad? Leo también me informo mucho con el semanario de la universidad muy contento de que llegara ahora Laura Martínez porque no querías la anterior versión no pues al enemigo de clase la nación hay que leerlo un poco ahí algunas cosillas que saca ¿cómo te llevas con telenoticias Albino? bueno con telenoticias hubo un encontronazo ahí con don Ignacio todavía está ahí algún día podemos hablarlo pero don Ignacio sabe que yo no ando buscando ningún interés más allá de la lucha social y sindical yo sí me molesté mucho en la época del enfoque que se le dio a los salarios de los empleados públicos yo creo que se sembró mucho odio y se hizo una generalización odiosa porque si vos me decís a mí madre pero es que esos salarios de los magistrados son un despelote yo se lo firmo pero si vos me decís madre es que los salarios de los policías son un despelote no es cierto es que el empleo público es mucho es demasiado es demasiado y había que desagregarlo bueno sigo leo mira que me gusta mucho me gusta más la política internacional me gusta mucho las cosas de América Latina yo trato de estar informado de lo que sucede en América Latina lees en internet mucho entonces leo en internet bastante si leo en internet bastante hay un periódico muy sofisticado que casi nunca se puede leer porque viene muy se llama Le Monde Diplomatique en español buenísimo ese periódico el país te gusta el país el país lo veo en internet saca cosas muy relevantes del país ¿y de fondo que lees? alguna lectura que bueno a mí siempre me gustó mucho la ciencia ficción en películas me gusta mucho la ciencia ficción y últimamente he estado leyendo no tan sistemáticamente de coger un libro y terminarlo sino te guías por el por el índice y te ubicas en la realidad a estos economistas que vienen criticando el modelo neoliberal Stiglitz por ejemplo Paul Krugman ¿verdad? o ese señor Tomás Piketty ¿verdad? y otros mages que vienen planteando otros autores que vienen planteando y que este mundo así como va a terminar en un soberano es pelote o sea que no sos tan bombeta que sí que sí tenés un 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 acervo literario disculpe disculpe para escribir para escribir entre 4 4 y 5 artículos por semana algo tienes que saber algo tiene que haber aprendido uno que uno no esté de acuerdo es otra cosa esos son otros 100 pesos esos son otros 100 pesos ¿verdad? pero por ejemplo yo una de las mejores batallas de estos años que vivimos en ANEP con todo el apoyo de ANEP es haber demostrado que el déficit fiscal no se debía a los salarios de los empleados públicos ya eso está ya nadie usa esa muletilla porque las causas del déficit fiscal estaban en otro lado o están en otro lado ¿Albino? ¿El cine te gusta? ah sí mira que sí mira que yo fui muy admirador de una actriz allá viejísima Greta Garbo Greta Garbo lindísima lindísima me gustó mucho el cine italiano soy enamorado de una película que se llama se la recomiendo a todo mundo Cinema Paraíso Cinema Paraíso lindísima recuerdo películas de solidaridad entre amigos como Vaquero de Medianoche y Minato Cowboy con John Boy por ejemplo ¿verdad? o de Ratones y Hombres con este John Balkovic buenísima buenísima bien en eso aprobaste si no no mira que sí voy por lo general voy con mi querida sobrina que es como mi hija ¿verdad? porque también esa parte que no le conté los sobrinitos que yo ayudé a criar voy con Paola hoy es antropóloga y ya está grande sí ya está grande entonces mira que a veces nos reímos mucho porque nos gusta ir a la sala Garbo ¿verdad? a la sala Garbo que le reabrieron hace un tiempo sí pero vamos como un domingo a las 3 de la tarde entonces vamos muy poquitos ¿verdad? muy poquitos entonces vacilamos que vamos a la tanda ahí está el acomodador que vende los boletos que hace el refresco que vende el sándwich y nosotros dos ¿Albino? sí ¿y la religión? yo vea yo soy este bueno fui bautizado como casi todos los ticos no soy practicante sí creo en Dios creo en Jesucristo este creo que no puede ser posible que la maldad y la bondad no tengan algún algo allá arriba que reconocerse o demandarse este y pienso que hoy en día como yo veo las cosas en el mundo en Costa Rica el humanismo cristiano el humanismo cristiano bien entendido y a la luz de la doctrina social de la iglesia para mí nutre mucho la práctica sindical en estos tiempos pero entonces el problema tuyo es con la institución con la iglesia mira no tengo problema con iglesia así problema problema no me emociona mucho los mensajes de Juan Pablo II ¿sos católico entonces? sí católico y ahora el perdón Juan Pablo quise decirle Papa Francisco sí soy católico pero no practicante no practicante aunque de vez en cuando voy a la iglesia me meto a la la acuelita o me meto a la catedral metropolitana así a decir algunas cosas o pensar algunas cosas o sentir no sé que tal vez que me ayuden o pedirles pedirle a aquel que me saque en lo que estoy metido ¿y hasta cuándo Albino? ahora al principio cuando empezábamos a la conversación decías que todavía tienes como 60 y cuantos tengo 64 años y 4 meses y estás bien conservado no has padecido enfermedad no gracias al estado social de este país te estaban deseando cosas el otro que eso tampoco ah sí eso no se vale pero estás bien de salud te ves jovial estoy bien de salud una carrerilla ahí brava en la cabeza es que para recordarme la trocha doña laura chinchilla puedes agacharte si quizá trocha era grande sí no no un día se me ocurrió hacerme una carrerilla pero está bien está bien hay que verse voy a la barbería aquí en la estación coca cola está bien hay un maje ahí de origen nicaragüense entonces pero estás bien es que sabes por qué te lo pregunto porque muchas a veces uno mismo y yo no me voy a quitar al vino yo mismo he pensado cuando se arma una huelga o todo es tema de cómo hace para dormir si bueno tiene la conciencia tranquila si si bueno ahora que estuve en el tabo en talamanca si si verdad que te encerraron yo me divertí de eso no no usted no tiene idea usted no tiene idea lo que representó para mí estaba viendo canal 6 cuando te llamaron por si no no vean aquí estoy y me decía al vino usted queda detenido como detenido si 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 no bueno conocido celdas en menos de 8 horas verdad la celda la celda de la comandancia y la celda del cárcel del OIJ pero estaba absolutamente tranquilo completamente tranquilo no estaba ansioso de verdad los policías me trataron pura vida pura vida los mages de la fuerza pública y los del OIJ nos trataron muy bien muy bien muy bien pero te sentís bien conmigo con vos mismo yo me siento bien en este momento yo me siento bien conmigo mismo veo hubo fuertes problemas de alcoholismo y de drogas en mi familia y la gran satisfacción es que mi madre murió y ya estaban superados ¿a qué dicho? de hermanos ¿no tuyos? sí hermanos míos hermanos míos verdad a ellos no les da pena que yo cuente esto porque hoy día se sienten bien mi hermana Angélica mi hermano Efraín todos ellos yo los admiro porque sacaron fuerzas de flaqueza y salieron adelante salieron adelante entonces mamá nos vio a todos recuperados me vio a mí en el rol en que ella tenía y ella terminó aceptándolo sobre todo cuando el señor Abel Pacheco la llevó para ella fue el regalo más grande de su vida entonces yo ahorita contento yo me veo me veo tal vez en unos años yo soy coleccionista de rock verdad soy de rock setentero este y te ves cómo te ves después de retirarte mira yo me veo no sé seguro en una casita sencillita ahí con mi música todavía le pido a Dios que no me quite la vista para poder leer leer y no sé ojalá llegue a los 90 años qué curioso Albino porque porque es que sos un has tenido que ver con la vida la mayor parte de los que vivimos en este país durante los últimos 20 30 años de una u otra forma pero sabes que ha sido un personaje de la vida política y hasta social de este país Albino lo tenés claro bueno eso digamos yo en realidad no quiero que eso me embanezca ni me haga sentirme super nada 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 solamente he hecho un trabajo yo me siento parte de una herencia social muy linda que hubo y agradezco a Dios que nos haya dejado nacer en este país este país es maravilloso verdad en este país cabemos todos hasta los ricos más ricos de los más ricos pero cabemos todos cabemos todos parece que te cayera mal los ricos no estoy en contra de la empresa privada no somos enemigos de la empresa privada verdad creo que que hay un empresariado bien honesto en este país pulseador pulseador yo conozco empresarios de que casi todo se les va en la planilla y las cargas sociales y todo eso creo que debería haber sistemas diferenciados para de tributación según el tamaño o el volumen de la actividad empresarial hay que generar empleos si estoy muy bravo con este gobierno y con Carlos Alvarado ya le dije a usted porque yo considero que él ha hecho radicalmente distinto las cosas que dijo que nos dijo que iba a hacer cuando estaba en campaña es un estafador político así se lo digo este pero creo que tenemos oportunidades este país tiene oportunidades muchas oportunidades verdad de verdad es un privilegio haber nacido en Costa Rica pero tenemos que ayudar ahora a miles de gentes que la están pasando mal y se puede se puede Albino haces ejercicio salís a caminar o algo así no vea la verdad es que eso me lo han recomendado verdad pero no hago ejercicio y no tienes problemas del corazón ni nada no todavía no tengo nada gracias a Dios Albino vamos jalando a ver si invita usted a algo mi querido Albino y la próxima le invito una birra para ir una buena pieza de los vitres linda Albino así es Albino vos sabes que antes de la entrevista ponete la antes de la entrevista venite vamos yo creía que vos eras un cabrón y después ya quedo seguro que sí que sos un cabrón sí igual le repito la metáfora verdad si un hijo de puta reconoce a otro un cabrón también reconoce a otro o sea me estás diciendo y hueputa Albino pero sos buena gente tenen lo tuyo como todo el mundo gracias Albino no no un verdadero honor que usted me trajera aquí un verdadero honor muchachos muchas gracias espero que no Gracias por ver el video.